Bueno, pues buenas tardes. Estamos con Alphonse Deu Ruiz, uno de los poseedores del récord del mundo españoles, aunque ya no lo tienes, ¿verdad? No, y hace rato que me lo han quitado, la verdad. Hace tiempo que te lo han quitado. Bueno, luego hablaremos porque una de las preguntas es si lo piensas recuperar. No sé si estará en tu mente el intentar algo de eso. Bueno, intentarlo sí, aunque si te soy sincero, yo cuando lo hice por primera vez sabía casi al 100% que lo iba a lograr y ahora casi 100% que sé que no lo voy a lograr porque los ritmos de carrera son demasiado altos para mí, visto lo visto. Ya están corriendo el que lo hizo alrededor de 3.20. Yo sé que a lo mejor en ese tipo de competición Open puede llegar a 3.30, pero 3.20 se me escapa un poco. Sí. Sí, sí, la verdad es que está evolucionando mucho los tiempos de Hyros, ¿eh? Tanto en pro como en Open. Sí, a ver, yo ya te digo que no soy el mejor corredor ni soy el más fuerte. Sí que voy bien en las dos como algo intermedio, ¿no? Pero la diferencia principal que veo con los... Yo estoy como en un segundo escalón dentro de la élite, ¿no? La diferencia que veo principalmente en la carrera, que ellos pueden sacarte un 10K en 31 por ahí, que corren tranquilamente a 3.30 y yo estoy más casi para 3.40, 3.50 y entonces ahí kilómetro tras kilómetro es mucha diferencia. Sí, es complicado. Bueno, pues Alphonse, lo primero que teníamos pendiente era que te presentaras, aunque yo creo que casi todo el mundo que está en Hyros te conoce bien, pero bueno, preséntate. Bueno, me llamo Alphonse, ahora mismo estoy viviendo en Ibiza, he nacido en Figueras, que es una ciudad de ahí en Cataluña. He pasado por Figueras, Rosas, que es mi pueblo, hay un pueblo de costa. He pasado por Barcelona y ahora mismo me encuentro en Ibiza, donde tengo mi gimnasio y tengo en mi casa. De momento me voy a quedar aquí por muchos años y no sé si he dicho que tenía 36 años. Llevo una trayectoria deportiva desde los 6 años que empecé a hacer fútbol y desde ahí no he parado hasta ahora. Y ahora lo que me encargo principalmente es eso, tener el gimnasio, ser entrenador y me gusta como focus principal intentar cambiar la vida a las personas. Bueno, pues parece que lo vas consiguiendo, ¿no? Porque estás teniendo bastante éxito ahí con el club. Sí, la verdad que sí. Al final el deporte es una forma de llegar mucho a la gente porque tienes ahí una pasión, unas conexiones que no las puedes encontrar en otro lado. Y a través del deporte también puedes cambiar hábitos a las personas, subirle la autoestima y a mí es algo que me apasiona eso. Vale, bueno, en cuanto a tu trayectoria deportiva, ¿quieres ahondar algo más ahí desde que empezaste a hacer deporte hasta la actualidad? Bueno, mi trayectoria deportiva es muy, muy, muy larga. Desde que empecé con 6 años, estuve 20 años jugando a fútbol. En esa etapa hice taekwondo también y combinaba esas dos disciplinas ya desde muy pequeño y tenía una capacidad aeróbica muy alta. También hice diferentes disciplinas como pueden ser Rides, Rides de montaña, no sé si conocéis lo que es. Rides es una actividad en la que haces muchas disciplinas que puedes hacer, por ejemplo, bicicleta, correr en montaña, todo vas con un mapa con orientación, haces escalada, haces tiro con arco, kayak, muchas disciplinas durante unas 8 horas y tienes que hacer las máximas puntuaciones. Eso también estuve ahí en el campeonato de Cataluña que logré quedar primero en pareja. Luego he hecho también culturismo, ¿vale? Una de las peores etapas de mi vida. He estado dedicándome, digamos, al culturismo, lo que es el gimnasio durante varios años y al final fui a competir. Estuve seis meses a patata y pollo únicamente, pasando una de las peores etapas de mi vida y más depresiva, en la cual yo soy una persona súper, súper independiente y cada dos por tres estaba llamando a mi madre que la echaba de menos, a mi familia en general. Una experiencia que no recomiendo a nadie, al menos como lo pasé yo, sí que es verdad que ahora ha cambiado mucho la historia, hay mucho más conocimiento y no hay eso del no pain, no gain, de sacrificio, de comer merluza únicamente y ahora hay mucha más experiencia. Yo lo pasé muy mal, tenía que hacer varias competiciones y al final hice una y lo dejé. Y ahí me di cuenta que no hay ningún deporte ni ninguna competición en la que necesite tengas que implicarte tanto y dejar muchas cosas de lado, la familia, amigos, etcétera. Y a partir de ahí, pues fue una experiencia para disfrutar del deporte. Luego hice también, bueno, campeonatos de fútbol playa, también hice Spartan, ahí en Barcelona ya empecé con el tema de Spartan, así llevando un grupo, lo extrapolé también aquí a Ibiza y ahí montamos un club muy grande en el cual llegamos a hacer hasta 40 y estábamos recorriendo todas las competiciones de España y quedamos primero en cuanto a equipos, antes puntuabas por cada tres o cuatro integrantes, no me acuerdo, según la posición que hacías, pues era la puntuación por equipo y lo logramos tanto en Mallorca, como en Madrid, como en Valencia y en Andorra. Y ahí lo hice bastante bien, lo que pasa que luego hubo algunos problemillas con lo que es la marca y me desilusioné un poco con algunas cosas que pasaron con el COVID y todo eso y decidí, digamos, dejar lo que es esa disciplina, ¿no? Luego ya de cara al 2019 o 2020, me dio por el CrossFit, era una disciplina que me llamaba la atención, ¿vale? Porque, bueno, siempre ha estado muy de moda y creo que me podía encajar bastante, pero en poco tiempo me di cuenta de que hay algunos ejercicios que eran muy complicados para mí, ¿vale? Porque a mí me falta bastante movilidad y en algunos ejercicios, como puede ser un handstand o un snatch, no podía cargar demasiado peso y entonces sabía que no era competitivo, lo hacía más como para disfrutar del deporte, pero a mí me gusta competir en cualquier disciplina, aunque sea el ajedrez. Y al final, pues buscando una de esas competiciones en pareja con Laura, nos enteramos de lo que era Hyrux. Nadie sabía lo que era Hyrux, vimos que era carrera y digo, pues mira, esto me puede encajar bastante. Y decidimos apuntarnos y fue la primera para Madrid. Estuvimos preparándola desde cero durante tres meses, no teníamos ni idea, no teníamos material, hicimos lo que pudimos, entramos a lo loco y ahí fue la primera competición que fuimos en Madrid. O sea que más o menos una trayectoria de unos 30 años de deporte, entrenando mucho, mucho, mucho y ahora me doy cuenta de que durante todos estos años me he estado preparando para lo que es Hyrux, ¿vale? O entrenamiento híbrido, sin yo saberlo, porque a mí me ha encantado siempre correr y me ha encantado siempre trabajar la fuerza. Sí, sí, claro. Todo lo que has hecho es una base que te ha venido fenomenal para ahora mismo, para lo que estamos haciendo. Yo, por ejemplo, cuando estaba entrenando para Spartan, podría haber sido un poquito más competitivo aún, aunque saqué muy buenos resultados, tuve tres victorias y en algunos estuve cuarto, quinto, por ahí rozando, pero lo que pasaba es que yo exclusivamente correr no quería correr, porque necesitaba dedicarle mucho y a mí me gustaba la fuerza. Entonces, tenía, digamos, un físico un poco demasiado grande para lo que eran las competiciones de trail y no quería dejar esa parte de fuerza. Entonces, al trabajar esa fuerza durante tanto tiempo y la capacidad aeróbica y nacer lo que es Hyrux, pues a mí me ha encajado perfecto. Y ahí, pues, los resultados es por eso. La siguiente era los comienzos de Nairo, pero ya lo has dicho. Estamos ahí haciendo... Sí, los comienzos de Nairo, lo que te comentaba, eso fue para, si no me equivoco, 2020, fue 2021. Es que con el tema del COVID la verdad que se me va a la memoria con algunos años, pero fue la primera de Madrid. Sí, era 2021 y 2022 Madrid. Pues eso. Estuvimos preparándonos durante tres meses y ahí fue el resultado que había... Imagínate si lo tengo claro, que esto creo que no lo he dicho nunca. Yo me enteré que hacía lo del tema de Hyrux, ¿no? Y me enteré que había una tanda élite en ese momento que sacaron gente de CrossFit, gente de OCR y alguno que había competido en Hyrux, en el mundial. Y había esa tanda especial, ¿no? En el cual se jugaban un dinero y luego el resto competíamos en otro, ya sería en pro o lo que sea. Les envié hasta Hyrux un correo que, ¿por qué? No podía competir yo en esa tanda o optar al premio si sacaba mejor tiempo. Sí. Porque yo tenía... Sabía, debido a los simulacros, que yo podía estar en esos tiempos. Y incluso en esa primera competición, que para nada fue mi mejor, pero bueno, me sentí bastante bien. Creo que hice una hora a cinco por ahí. Saqué la mejor marca de... No, la segunda mejor marca de un español contando todos los que estaban ahí. Había un chico de CrossFit que me sorprendió, que la verdad que hizo una marca por ahí cercana, no sé si fue una hora a cuatro, en la tanda élite. Y luego estuve yo. Entonces, lo tenía bastante claro que iba a hacer un buen resultado. También es verdad que ese día los trineos volaban. Parecía que le habían puesto aceite. Entonces, ¿en Madrid participaste en élite o no? No. Yo les envié el correo como que quería participar, pero ellos me dijeron que era como una tanda de promoción, que no, como que me lo tenía que ganar, ¿no? Y por eso, al final, me he tenido que esforzar tanto para que me pusieran ahí. Sí, sí. Digo, que no eras lo suficientemente conocido para meterte ahí en esa tanda. No, para nada. No, no, no era conocido en el mundillo. Ahí iba gente bastante famosilla de, bueno, lo querían promocionar, de CrossFit y todo eso. Al final, los de CrossFit, todos los que fueron, dijeron, esto me parece que me he equivocado de disciplina, me voy a lo mío. Y ya no volvieron más y, bueno, y ahí seguimos. Vale. Bueno, pues, a raíz de ahí, luego has participado en un montón de high-doss, tanto en España como fuera de España, Estados Unidos, campeonatos. ¿Sabes más o menos tus participaciones individual, doble masculino, doble mixtos? ¿Nos puedes hacer un ligero repaso de lo que has hecho? Mira, te voy a poner aquí todos los resultados que lo tengo apuntado. Tengo, como mejor marca, ¿te interesa la marca? Bueno, sí, un poquito volentíos. Si quieres decir las mejores marcas que tienes. Vale, la mejor marca que tengo en categoría Open son 56-34, que la hice en el, ¿dónde fue? En Basilea. En Basilea, exactamente. Fue en Basilea que ahí iba bastante convencido de que lo iba a lograr, iba bastante preparado y sabía casi al 100% que iba. Yo, cuando me preguntaban, ¿qué categoría vas a hacer? Y digo, yo vengo a batir el récord del mundo. Y lo tenía claro. Iba así, porque lo tenía claro que lo iba a hacer. Y fue 56-34. Luego, en Barcelona, el año pasado hice la competición en Open, la segunda que he hecho en Open, y hice exactamente el mismo tiempo con los mismos segundos clavados. No sé, no sé, es curiosísimo. O sea, es para, es increíble. Luego, en categoría Pro hice 58-57, que fue en Málaga, mi mejor marca. Y en cuanto a Podiums, tengo tres Podiums como primero en Pro, cuatro como segundo en Pro, y tres como tercero en Pro. Luego, en Open tengo estas dos, que quedé primero, y una en Mixto con Laura, que fue en el, que es segundo en el Mundial, no, en el Mundial no, en el Europeo de Maastricht. Maastricht, sí, también. Luego, creo que casi todas he hecho Podium, menos un par de competiciones. Una de ellas, me acuerdo que estaba lesionado, que fue en Londres, me parece, del Lumbar. Y la otra, no me acuerdo, ahora mismo. ¿Dobles masculinos no has participado en ninguna? Dobles masculinos no he competido. Por lo general, no me gusta trabajar en pareja, digamos. Por lo general. Porque o te tienes que llevar muy bien con la otra persona, o tienes que ser muy competitivo o competitiva, o tienes que tener claro a lo que vas y disfrutar. Entonces, como yo soy tan competitivo, a mí me cuesta estar esforzándome durante todo el año, preparándome mucho, 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 para luego competir en una competición que sé que a lo mejor puedo dar más de mí y no lo he hecho. No sé si me explico. Pero bueno, yo creo que sí que podrías buscar a alguien parecido a ti para participar en dobles, ¿no? Que estéis los dos involucrados en hacer una buena marca. Sí, sí, no lo digo en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo si me preparo mucho es para darle un valor a la competición. Si yo, por ejemplo, me estoy preparando mucho y hago una dobles en pareja, yo termino y me quedo prácticamente igual, ¿sabes? Porque me ha pasado, por ejemplo, cuando lo hice con Laura, hicimos una buena marca que nos metimos justo por debajo de una hora, pero yo me quedé más o menos igual y ella sí que sufrió más con la carrera. Entonces, esa sensación de ir y no dar todo de mí me cuesta. Aparte que tienes que pagar, yo qué sé, un vuelo, una entrada, un no sé qué, para al final decir no he sacado lo máximo de mí, me cuesta. O sea, si la disciplina fuera con horarios distintos o días distintos, ahí ya me lo plantearía. Quiere decir, yo me puedo plantear hacer un pro, un open primero y luego un dobles, ahí sí lo veo, porque yo ya me he sacado mi rendimiento. O hago el sábado una carrera y el domingo otra, como puede ser el mundial, ahí sí que lo planteo. Ahí sí que es algo más motivante para mí. Vale, ya. Entonces, cuando fuiste a Barcelona, no a la última, la anterior, esa que hiciste primero open y después pro, ahí acabaste satisfecho. Bueno, esa competición realmente lo hice para quitarme una espina, ¿vale? Porque yo venía del campeonato americano en Chicago, que tuve una mala experiencia, que no dormí bien, que lo pasé fatal. Y era como para decirme a mí mismo que yo voy a sacar una marca en categoría pro, siendo la segunda competición que voy a hacer en ese día. Con lo cual, hice la de open intentando buscar el récord, ¿vale? Que no llegué, porque me quedé la misma marca. Y luego hacer la de pro simplemente para terminarla en un tiempo menor al que hice en Chicago. Y lo logré con bastante tiempo. Y lo hiciste, sí, sí, sí. Sí, con unos cuatro minutos o cinco antes. Sí, sí, sí. Era como una competición contra mí mismo. No iba para competir contra nadie en ese momento. Ya, ya, sí. Bueno, como la mayoría de competiciones. Al final, a mí y la gente que tengo alrededor, me gusta porque me ayudan a llegar a mi objetivo, pero que me ganen, me da igual. Al final, yo compito contra mí mismo y la marca es lo que me importa. Vale, bueno. Ahora es un poquito que nos hables de los entrenamientos, porque esto es un poquito complicado porque el entrenamiento depende de la temporada, del momento de la temporada en que te encuentres, pues tendrás un entrenamiento u otro. Pero más o menos, cuando estás preparando una competición, ¿qué tipo de entrenamiento haces a lo largo de la semana? ¿Cómo lo distribuyes? ¿Lo haces siempre igual o no? ¿O vas variando? Bueno, va cambiando mucho, depende de la etapa. Yo tengo como tres etapas, que es pretemporada, digamos, sobrecarga, que es el periodo más duro, y luego la etapa más de precompetición o de competición. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una etapa de pretemporada, en la que son ejercicios mucho más genéricos, intentando ganar una capacidad aeróbica y ganar fuerza. Luego, en la segunda etapa, un poquito, es donde tenemos más volumen y más, donde se crea la atleta, tanto física y mentalmente, pero el entrenamiento es más de volumen. Y luego la última etapa, donde subimos la intensidad, reducimos la parte de fuerza y ya nos preparamos para la competición. Un día en mi, si te explico ahora, por ejemplo, esta semana, suele ser una parte de trabajo metabólico que podemos hacer como si fuera parecido a una competición de Jairos, ¿vale? Diferentes ejercicios de Jairos con carrera o con cardio. Y luego una parte de, eso sería el lunes, ¿eh? Una parte de cardio, ya puede ser, yo qué sé, luego correr, algún rodaje. Luego, el martes solemos hacer fuerza, trabajo de fuerza, como sería una rutina de gimnasio, con trabajo de máquinas, ya puede ser esquí, remo, asal o bici. El martes y el jueves prácticamente van a ser lo mismo, cambiando los ejercicios. El miércoles suele ser el día que hacemos ahora mismo pista, ¿vale? El día más de series, el día más, depende de la etapa de la temporada, hacemos transiciones, pasamos primero en volumen, luego series y luego transiciones con ejercicios. Y el viernes suele ser otra parte igual como el lunes, ¿vale? Algo más de mezclado carrera con ejercicios, también para hacer test, puede ser hacer medio Jairos o Jairos con más, medio Jairos con más peso menos carrera, día para hacer los test, suele ser los viernes. Y luego el sábado suele ser un rodaje largo, que puede ser montañas, subidas, asfalto, etcétera. Y en esta etapa estoy planteando diferentes retos durante toda la temporada, retos para sentirme más preparado para todo lo que viene este año. ¿Y el domingo descansamos o no? El domingo descanso, sí, totalmente. ¿Ese es total o haces algo? Total, a ver, es que también es que tengo mucho trabajo y tampoco me da para todo, entonces me lo paso mucho con el ordenador también y el domingo sí, solemos descansar. Sí, vale. Ahora mismo sí. Esa semana antes de la competición también, ¿puedes explicar un poquito cómo la distribuyes? La semana de competición exacta, desde el lunes hasta el sábado que se suele competir. Vale, la semana de competición entrenamos lunes, martes, miércoles, lunes, martes, miércoles prácticamente. Ahí ya estamos trabajando con pesos parecidos a lo que son más la competición, ¿vale? Cuando toda la etapa anterior es con pesos superiores. Y, por ejemplo, el lunes suele ser, puede ser como los workouts de Hirox, ¿vale? Para tener una idea y tener buena confianza de cara a la competición. Porque si tú has estado trabajando anteriormente con pesos superiores, los que te está costando bastante, y tú llegas al lunes y trabajas con los pesos de competición y sabes que lo vas a hacer bien porque has estado trabajando muy bien, pues eso te sube la autoestima y es importante. Luego podemos hacer un rodaje cortito de carrera también el lunes. El martes solemos meter algunas series también cortitas que te den una buena sensación de que estás rápido. Y el miércoles suele ser algo de parte de fuerza superior, ¿vale? Para mantenerse activo sin tocar demasiado piernas y a lo mejor algún rodaje pequeñito de bici. El jueves es descanso total y el viernes es una activación, ¿vale? Nada, hacer 4 o 5 kilómetros, algo de máquinas con sensación de lo que vas a encontrarte el día siguiente. Quiere decir que ya desde el martes no tocas nada de pierna, que es la parte más importante para mí, y mantenerse activo con entrenamientos no muy largos y prepararse para la competición. Estar lo más descansado posible. ¿Sueles ir al fisio esa semana que se compite o no? No, yo no voy al fisio nunca. ¿No vas al fisio nunca? Nunca, nunca. Jamás. Yo me paso... Tengo una pistola, nos pasamos la pistola de masajes durante la semana de competición. Yo me la suelo pasar todos los días. Y cada fin de semana nos pasamos lo que es la pistola esa. Y con eso tengo suficiente, de verdad. Recomiendo a la gente que vaya, que la gente le va muy bien y la descarga y todo eso. No tengo la costumbre, nunca la he tenido. Y al final yo voy un poco en contra, no en contra, sino voy un poco con mi experiencia y mi experiencia es muy diferente a la de muchos entrenadores, pero al final es lo que me sirve. Sí, sí, sí. A ver, yo sí que voy al fisio el miércoles, siempre voy al fisio. Y ni tengo una pistola esa que la tiene mi hijo aquí, pero no la he usado. A ver, la pistola es verdad que cuando tú tienes muchas agujetas, si te das muy fuerte, te puedes morir de dolor. Entonces, no es en el momento de entrenamiento muy duro darte después, pero como es hacer una semana de descarga, sí la sensación que me ha dado cuando antes he hecho masajes, me da la sensación de que me desconecta, ¿vale? Quiere decir que me doy un masaje y no soy yo, no tengo mi intensidad, mi condición física preparada hasta el cabo de dos días. Es como que me deja demasiado relajado. Entonces, tampoco lo recomiendo muy cercano a la competición. Yo lo recomendaría, en el caso de hacerlo, es al principio de semana. Pero ya un poco lo que te comentaba, depende de la experiencia de cada uno y cada uno se conoce. Sí, 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 apenas de cada uno. Bueno, vamos a pasar, bueno, a la planificación. Cuando tú vas a competir, competimos ahora en Jairo, siempre son los sábados. Cuando vas a competir, ¿cómo te planificas el viaje? ¿Cuándo quieres ir? ¿Cuándo tienes que hacer el calentamiento? ¿Entras antes? ¿Ves a gente? ¿Estás con los amigos? ¿Todo eso cómo lo haces? ¿Tienes otra rutina también para estar ahí? A ver, yo en esto estoy un poco condicionado por mi condición de tener novia, una. Por mi condición de tener equipo y muchos factores. A mí me gustaría irme el día anterior, estar ahí, hacer el pre-checking, cenar y relajarme. La realidad es que tenemos que irnos a las mil porque tenemos que cerrar el gimnasio, dar las clases a todo el mundo y normalmente suele ser para 10, 11, 9, por ahí. Llegamos muy tarde. Luego, el día siguiente, no me levanto a las 7 de la mañana, pero me levanto bastante temprano, como todos los días. Y lo que hago es intentar ver cómo están todos los atletas. No los puedo ver todos a la vez porque me resulta imposible. Intento estar por ahí, ver el circuito, darle los últimos consejos y eso. La verdad que voy muy condicionada también si Laura compite o no y depende de la categoría que compite y el horario. Si ella va antes, pues yo también voy antes, la vigilo, a ver que todo vaya bien, los atletas. Y luego sí que nos vamos sobre el mediodía, como yo suelo competir bastante tarde, nos vamos sobre el mediodía otra vez al hotel. Ya llevamos la comida del supermercado o lo que sea, lo llevamos todo preparado o lo compramos allí y ya nos echamos una siesta. Yo intento echarme una siesta y levantarme cuando es bastante cerca de la competición. Debido a mi experiencia, no suelo hacer un calentamiento de probar ni pruebas ni nada. Yo hago un calentamiento más o menos una media hora antes o 40 minutos antes que sea carrera, solamente carrera, una zona muy baja. Y eso es el calentamiento que considero que va mejor porque mucha gente, primero, bueno, la gente que tiene más experiencia, ya no se mata haciendo los ejercicios. Que hay gente que empieza a empujar el treinero y a hacer mil ejercicios, que sales reventado antes de empezar. Y la otra es que creo que si tú no calientas bien, no sales en las mejores condiciones, te digo ya, cardiovascularmente. En cuanto a esta temporada anterior me estaba haciendo las pruebas del lactato y veía que en las primeras series, si no hacía un buen calentamiento, el lactato estaba disparado. ¿Vale? Y en cambio, cuando ya hacía un rodaje de unos 15-20 minutos, el lactato estaba mucho más equilibrado. ¿Esto qué significa? Que si tú sales sin hacer un buen calentamiento, es lo que pasa que al principio te soy mucho lactato y enseguida tienes la sensación de que te estás cansando mucho. Luego se hace equilibra. Pero si tú ya sales predispuesto a que has hecho un buen calentamiento y sales en buenas condiciones, ya no te pasa eso. Entonces, considero que con el tema de carrera para mí ya es suficiente. Sí, es que yo recuerdo haberte visto en alguna competición, ver a todos los pros calentando y tú no aparecen por allí y luego verte en la línea de salida. O sea, hay que decir, has calentado fuera, fuera de todo el mundo y has dejado justo para la salida. Sí, es verdad que también necesito estar concentrado. Me pongo mi música, es mi momento. A veces me dice Álvaro, el de Jairox, dice, te estaba buscando para la entrevista, nunca te encuentro. Y digo, sí. Es que es lo que comentaba antes. Yo no tengo tanto esfuerzo de tantos meses como para no tener ese ritual, llegar ahí y hacer la entrevista. Claro que me gustaría hacer la entrevista, decir lo que pienso, que la gente pueda verlo y le pueda interesar, pero es demasiado esfuerzo que meto durante tantos meses como para no llevar todo marcado como lo tengo planeado. Entonces, yo me voy al otro lado contrario, donde pueda un sitio que no haga demasiado calor y pueda correr y hacer ese rodaje y ya me focalizo para lo que es la competición. Vale. Bueno, en el tema de nutrición, de alimentación, ¿sigues alguna dieta especial? ¿Te lleva alguien o esto también lo haces tú por tu cuenta y riesgo todo? No, a ver, yo soy nutricionista de profesión también. Ahora mismo no la ejerzo porque me desmotiva un poco llevar a mucha gente que lo ha hecho y que no cumplan lo que tienen que cumplir y que no encuentren los resultados. Entonces, yo valgo mucho más como el face to face, ¿vale? Quiere decir estar persona a persona y darle los entrenamientos y darle esos consejos y veo el día a día cómo evolucionan. Me funciona mucho mejor eso que lo que es la dieta online, que no estoy 24 horas con ellos y no lo puedo contar. Entonces, por esa parte me frustra, aparte de que me genera, o sea, tardo demasiado en hacer las dietas, tardo demasiado en hablar con las personas para, bueno, llegar a los objetivos y todo eso. Me quita demasiado tiempo y entonces no lo llevo. La dieta, he hecho muchos años de dieta y he hecho muchas dietas, ¿vale? Tanto la dieta cetogénica, el ayuno, bueno. Miles de dietas que han salido. Lo he experimentado en mi cuerpo como con el deporte anteriormente. Me he dado cuenta que ninguna de esas es la que es realmente una que funcione, ¿vale? Y he estado pesando la comida durante mucho, mucho, muchos años. Ahora mismo lo que hago es simplemente comer saludable. Entonces, en una etapa más como estoy ahora, me permito comer más, ¿vale? Quiere decir cargar más hidratos. Y en una etapa más cerca a la competición, reducir los hidratos e intentar llegar lo más ligero posible. Eso es mi experiencia. Pero también digo que para llegar a ese punto tienes que haber hecho todos los procesos anteriores que para mí es imprescindible. Durante mucho tiempo pesar la comida, conocer los alimentos. Yo me iba al supermercado, miraba todos los alimentos, lo que ponía detrás. Entonces, yo ya he llegado a un punto de conocimiento de que sé cuáles son los alimentos sanos, lo que son las calorías, los macronutrientes, los micronutrientes, etc. Y ya puedo comer saludable simplemente. Entonces, si un día de vez en cuando me quiero permitir algo, me lo permito, pero por lo general es todo comida saludable. No hay nada extraño en eso. No sabía que eras nutricionista, ¿eh? Sí, la verdad que me saqué un grado superior. Y lo hice durante un tiempo. Y ya te digo, al final es una cosa que tenía un sueño marcado también cuando quise hacer todo ese cambio que te comentaba fuera de cámara antes. Sí. Y lo logré. Y al final, tanto estudiar y te dices, pues no, al final no es lo que me llama. Me llama para mí o para tener una experiencia más, pero ahora mismo no lo ejerzo. Bueno, nos metemos con un tema así un poquito más complicado sobre el reglamento de nuestra competición del Hirox. Entonces, lo que yo pienso es que tenemos algunos ejercicios que realmente no se ejecutan bien. Tú ves como los atletas, tanto en los parties como en los wall balls, hay muchos atletas que no hacen bien los estándares de movimiento y que los jueces no los corrigen adecuadamente. Luego está el tema de la carrera, que sí, que hay que ir por el interior los que más corren para adelantar, pero también es un tema muy complicado. Hay mucha gente compitiendo. Esos tres temas tú los solucionarías de alguna manera. ¿Cómo ves que se podría mejorar, que todo el mundo lo hiciera correctamente? A ver, te voy a explicar una cosa. Yo me he visto en algún vídeo que considero que me meto mucho con la técnica e intento hacerlo lo mejor posible. Y me he visto en algún vídeo que lo hago mal también, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un vídeo de Aitor hace poquito, que colgó él, me di cuenta que las zancadas, hice un paso intermedio y lo hice mal, no lo hice queriendo. Y si me tienen que penalizar por ello y quitarme la marca, lo acepto totalmente, ¿vale? Eso creo que es difícil de hacer porque pondríamos como un límite demasiado elevado y tendríamos que estar controlando las cámaras siempre, ¿no? Yo creo más que los jueces sean muy estrictos y que sean estrictos con todo el mundo. A mí me gusta que sean estrictos, pero con todo el mundo. También he de decir que por ahí estamos no sé cuántas horas haciendo la competición, serán 10 horas, 12 horas, lo que sea. Y muchos de los jueces o algunos son voluntarios, no tienen mucha experiencia ni saben cómo funciona, tanto en Jairos como en DECA como en cualquier lugar. Y también son personas y están hartos de contar repeticiones y de contar, porque es que yo me he visto en ese punto, yo me hice de voluntario en Spartan y yo soy una persona que soy así también muy tajante. Y al final cuando te pasan 200.000 personas y no hacen los barbies bien, dices, qué pereza, ¿no? Creo que los que tendríamos que hacer más el focus debería ser la gente que está más arriba, ¿vale? Como dar ejemplo. Dicho esto, todo el mundo tendría que hacerlo bien. Yo, esto es como el fútbol, ¿no? Que siempre hay problemas como ahora la ha tocado con la mano, ahora no la ha tocado con la mano, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. Yo lo que haría directamente, todas las pelotas que se tocan con la mano, faltan. Entonces, ¿qué haría con el barbie? Yo no haría diferentes metodologías y haría que todo el barbie fuera como el que hace Hunter directamente, en el caso del barbie, ¿eh? Los dos pies detrás, salto, los dos pies detrás, salto, los dos pies detrás, que pones las manos adelantadas hacia atrás. Yo no pondría ni step up ni nada, aunque a mí me beneficia, ¿vale? Yo juego con esa regla y seguramente porque hay gente que le cuesta mucho hacer ese tipo de barbie también, sobre todo gente de menos nivel. Por una parte, sé que está adaptado a eso, pero yo pondría el otro tipo de barbie. Si me lo dices, como que yo pongo la normativa, lo haría así. Luego, en el caso del fútbol, haría, es que es difícil de gestionar también eso porque llegar a 90 grados o un poquito menos o un poquito más es difícil. Entonces, ahí la solución que le vería, de primeras dicen, le pongo un cajón, pero claro, es que un cajón para un tío de dos metros no es lo mismo para un tío de uno y medio, que hace así, baja un poco y ya toca. Entonces, ahí sí que los jueces tienen que estar mucho más atentos. Yo, si hiciera Hirox, si hubiera organizado Hirox, que en un momento dijeron que querían hacer un monkey bar como último ejercicio, yo hubiera quitado el wallboard. Porque es el único ejercicio que tienes que tener a un juez ahí contándote 100 repeticiones. En cambio, los otros han sido muy inteligentes porque han hecho todo como un circuito. El farmer, tú dices, vale, paras lo que quieras, pero tienes que ir desde aquí hasta aquí. La zancada, lo mismo. El barbie, lo mismo. ¿Sabes qué? Desde lejos puedes ver muchas personas. En cambio, con el wallboard tienes que estar contando. Entonces, ahí es donde los jueces tienen que estar más estrictos. Porque, claro, yo soy de las personas, puedo decir, sin ni sobra ni nada, que tiro a lo mejor los wallboards del mundo. Y no por eso soy de los más rápidos, pero porque mi sentadilla es mucho más profunda y, en cambio, gente que incluso haciendo paradas hace una sentadilla más cortita, veremos si todas las repeticiones son buenas. Eso ya depende del juez. Yo confío en los jueces y el único que me metería más es que me controlen a mí si es estricto y ya está. Eso es lo que diría en cuanto al tema del wallboard. Que sean ahí bastante estrictos. Luego, no sé si me comentabas el tema de carrera. El tema de carrera. El tema de la línea de los que van rápido y los que no van tan rápido. Vale. El tema de carrera, para mí, la única solución sería tener menos gente en el circuito. Esa sería la única solución. Y sería hacer el evento en dos días y dejar bastante margen entre tandas. ¿Por qué? Ya lo he comentado algunas veces. ¿Qué es correr rápido y qué es correr lento? A una persona que corre a 8, está corriendo a 6 y ¿qué le vas a decir? Apártate de la parte interior. Si para ella está corriendo rápido, para ella se piensa usar in ball, para él o para ella. Claro. Yo, a lo mejor, para mí, estoy yendo a 4, que para mí es lento y estoy adelantando a todo el mundo. Es que no puedes poner un conta kilómetros para ir rápido o lento. Al final, todo el mundo quiere recortar lo máximo y ya está. Yo creo que la solución ya no es de los atletas, que no lo van a lograr, porque al final siempre quieren recortar, sino que la organización es la que tiene que solucionar el problema. Que es, si tienes puntos de conflicto, hay que solucionarlos. Porque los atletas no lo van a hacer. Los atletas te van a intentar trampear todo lo que puedas. Hombre, últimamente, a ver, en los mayos no, porque ahora están corriendo solos y es una maravilla correr así de esa manera, claro. Pero cuando tenéis que correr las categorías pro, cuando está en otra competición de otros atletas, muchos optan por irse directamente al carril exterior y al interior casi no lo utilizan. Siempre van adelantando por fuera. Es como si la dejaran, es imposible que por ahí pueda ir más rápido, porque siempre hay gente. También te digo que en la categoría pro no considero que tengamos tanto el problema. Sí que es verdad que Madrid para mí fue el peor circuito, que pasó eso, que estaba haciendo zigzag en todo momento. Pero en las siguientes dos no consideré que tenía ese problema. Sí, han mejorado. Sí. Una cosa que te quería comentar, no sé si lo tienes a punto para después, en cuanto a los mayores. Hay una cosa que no me gusta y yo he competido en los mayores y creo que es injusto, que antes cuando llegabas a un mundial o llegabas a un europeo o un campeonato americano, esa marca no contaba para clasificarte, digamos, como marca del año o para clasificarte en los siguientes mayores. Y ahora creo que sí que está contando. Me parece injusto porque el circuito no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las competiciones normales. Y antes, el que hacía un mundial o un europeo no le valía la marca y ahora sí, porque es que principalmente, aunque yo logre la marca y aunque yo he sacado mal resultado porque no es una buena marca, considero que ese circuito que es distinto, que no te encuentra gente por medio, que no tiene Rockson y mil historias más, no debería ser válido para las otras competiciones. Eso es algo que considero que veo que no es justo. ¿Esté dentro yo o no esté dentro yo? Porque yo intento ser sincero, intento ser legal. Antes te he dicho que quitaría los World Ball y yo sin los World Ball, vete a saber dónde estaría. Sí, sí, sí. Pues ahí pienso igual que tú, porque claro, son dos circuitos totalmente diferentes. Uno tiene gente estorbando y otro no tiene a nadie. Y la Rockson es totalmente distinta, no es la normal, es una específica para ellos en el centro del precinto. O sea que, claro, el que puede acceder ahí tiene un beneficio a la hora de hacer marca. Sí, sí, sí. Pero ya no es porque tenga un beneficio o no, es simplemente porque es que no es el mismo circuito, ¿vale? O sea, yo entiendo que esos 15, esos 15 que están ahí ya tienen bastante beneficio y yo entre uno de ellos como porque estás compitiendo por todo, por el dinero, por el prestigio, por estar entre los mejores, no le puedes dar más prestigio, no le puedes dar más beneficio aún de quitarle al resto. Ya tienes bastante con eso. Ya tienes muchas otras competiciones porque al final lo que pasa es que esta gente de tanto nivel, ahora con los mayores es distinto, pero al final no compiten durante el año y simplemente van a competir a lo que van a competir. Entonces las carreras pierden con eso también. Sí. Bueno, esto no estaba en la lista, pero hay que ver. Bueno, me ha venido ahí ya. Perfecto. Vamos a pasar a otro tema que ahora está un poquito más... Se está hablando mucho del tema del doping. De que Hyros no tiene ningún control y ni siquiera en el reglamento pone nada de doping. Al contrario que Deca, que lo pone, en su reglamento lo pone, en Hyros no pone nada. Entonces hay mucha gente hablando, incluso el Raylan Shades dice que si no ponen algo él no va al Mundial de Niza. Entonces yo creo que al final Hyros sí que va a hacer algo de eso. Pero bueno, ¿tú qué opinas del tema del doping? Es un tema comprometido. El doping existe y existirá siempre, ¿vale? Es algo que se tiene que erradicar, pero no quiere decir que la gente no lo haga. Entonces yo no me pondría en una postura tan firme en cuanto al doping de decir, si no lo ponen me voy, ¿vale? Sí que es verdad que al hacerlos personas de tanto prestigio como ellos, que son los campeones o que están luchando por lo mejor, pues tiene más repercusión y van a tomar más cartas en el asunto. Pero, ¿a qué nivel ponemos el doping? El doping, por lo que conozco yo de culturismo, es una prueba muy cara. Digamos, ¿a cuántas personas le vas a hacer el doping? O sea, ¿cuántas veces al mes, al año vas a hacer el doping? El doping a la gente que es, bueno, los culturistas que es lo que conozco más, les hacen pruebas sorpresas cuando estás compitiendo en culturismo natural. Quiere decir, yo me puedo estar preparando durante seis meses, dejo un cierto margen, ¿vale? Que ya me han hecho de efecto lo que me esté tomando y a lo mejor luego no doy. O, ¿qué le vas a hacer la prueba a uno que ha quedado 150 del mundo? Yo enfocaría las pruebas a los que ganan dinero principalmente, que son los élite. Y por ganar dinero ya les pondría, ¿no? Y principalmente se suele hacer a los tres primeros de cada categoría, o al primero, o al segundo, o al tercero. Claro, es que al final estás ganando mucho dinero. Ya sí quedas, no sé cómo está el corte, pero a partir del 10 ya son 300 euros, antes son 700 y por ahí ya estás subiendo 6.000, 7.000 o lo que sea. Yo haría controles sorpresas, eso es lo que haría yo, controles sorpresas a los élite que sepan que van a competir y luego a los campeones, eso es lo que haría yo. Y habría alguna sorpresa, seguro. Por lo que tengo yo, por mi experiencia que tengo y mi, bueno, sí, por mi experiencia, algunos productos de Estados Unidos, y no estoy marcando a nadie, algunos productos de Estados Unidos aquí en Europa o en España no son del todo legales y estamos hablando de productos que venden ahí como legal, entonces también no sé hasta dónde está el límite con todo eso. Sería tajante con las personas que están ahí arriba, pero estoy convencido que hay más gente de nivel medio que lo hace más que algunos de arriba, porque algunos de arriba ya se juegan su reputación también. Sí, sí, bueno, sí, puede ser que haya gente que simplemente por acceder a un podio de un grupo de edad ya se estén dopando. Mira, te digo que hay más dopados en una playa en verano, y vivo en Ibiza y te lo puedo garantizar, que aquí es algo que se estila, que en algunas competiciones. Entonces, la gente se juega la salud, bueno, se la juega saliendo de fiesta, imagínate, para competir. O sea, es un tema complicado. Yo haría la prueba a los que van a ganar el dinero simplemente. Vale, bueno, hay que haber dicho. Vamos al tema central por el cual estamos haciendo la entrevista, que es el récord del mundo. Segundo, tú eras poseedor de un récord del mundo en su momento, además, absoluto, en Open. Era el mejor tiempo de Open del mundo, en todas las categorías. Sí. Entonces, pues, háblanos un poquito de lo que significó hacer ese récord para ti. ¿Dónde lo hiciste? Bueno, nosotros hemos estado hablando antes, pero si lo puedes decir y si tienes pensado batirlo de nuevo y todo esto. Vale, para mí puedo decir que es el mejor momento como atleta en toda mi vida, ¿vale? Fue una sensación que no la he tenido nunca, ni creo que la vuelva a repetir. Una sensación de orgullo, satisfacción, de bastante repercusión también, ¿no? De muchas felicitaciones y ser el primero del mundo en algo, pues, la verdad que es algo inimaginable. Si es en algo malo, digo, pues, a lo mejor llego, pero en algo bueno es más difícil. Es decir, fue en Basilea, ¿vale? El tiempo del World Record fue 56,34 y como te comentaba antes, en ese momento yo no iba a intentar batir el récord del mundo, yo iba a conseguirlo, ¿vale? Cuando me preguntaban, ¿qué categoría vas a hacer? Y digo, yo vengo a hacer el récord del mundo, no me interesa nada más, ¿vale? Y estaba convencido porque estaba entrenado para ello, había tenido buenos simulacros y sabía que lo podía lograr. Y entonces, esto fue en Basilea, una experiencia súper buena. El problema principal es que me contaban los Wolvos, en no sé qué idioma me estaba contando, y no sabía si eran, si llevaba 50, 60, 70, 80, y en la última me acuerdo que me quedé así parado, pero cuando he terminado, no he terminado. Y también, al hacerlo ahí en Basilea y no estar en España, sí que es verdad que me aplaudió mucha gente, y bueno, las cámaras y todo eso, pero en España me hubiera gustado regalarles eso a la gente de España, ¿no? Y vivir esa experiencia y hubiera estado con más gente del equipo, que no fue solamente con Laura, que para mí es una de las mejores experiencias que hemos estado juntos, pero me faltó ese puntillo, ¿no? Pero la verdad que como experiencia ha sido una de las, bueno, deportiva la mejor del mundo. Ajá. ¿Lo de batirlo de nuevo está en tus planes o no? ¿Batirlo de nuevo? Bueno, siempre se puede soñar. Si te soy sincero, lo veo muy lejos de mi alcance ahora mismo. Este año es posible que lo intente en una de las competiciones. Lo voy a dejar ahí, sin decir la competición en sí, para dejarlo como sorpresa. Y lo quiero intentar, simplemente es que tengo que correr demasiado, 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 y yo no corro tanto. El último que hicieron, no sé si fue 54 con algo, y está el tío corriendo, que es el que me lo quitó a mí la anterior vez, que luego se lo quitaron a él. Sí. Sí. Corriendo alrededor de 320, a mí me cuesta mucho correr a 320. Yo puedo hacer 5 kilómetros o solamente correr a 320, 322, 325, te lo puedo hacer. Pero corriendo un Hirox me acerco más al 340. Así que lo vamos a intentar. Lo más probable es que no lo intente, debido a que mi experiencia dice lo mismo, que dos veces que he competido en Open he hecho las dos marcas exactamente iguales, con 56-34, y rascar dos minutos por ahí lo veo duro. Pero bueno, lo intentaremos. Creo que estoy más preparado físicamente, mentalmente, que nunca. Así que es probable que luchemos por ello, sabiendo que es muy difícil. Vale. Y una pregunta que se me ocurre ahora, no está dentro de lo que te dije, es una cosa que es curiosa porque tú en Pro, tu mejor marca es 58... 57. 57. El Open, 56-34. Solamente hay dos minutos de diferencia y hay una gran diferencia de pesos ahí. O sea, ¿no crees que debería haber más diferencia? Esto lo he pensado también, ¿eh? También te voy a explicar que lo que creo yo, la vez que hicimos la competición en Málaga, 58-57, el circuito es el circuito más rápido en el que he estado, porque la gente sacó, los que hicieron por delante de mí fueron 56, 56, 57, entonces yo saqué los 58. Viene más, creo que es porque el circuito era más rápido que no por mi condición en ese momento. Y la diferencia, bueno, no la diferencia, la cosa es que yo tardo lo mismo en Pro, haciéndole skier, tardo lo mismo en los barpees haciendo Pro o Open, tardo lo mismo en el Remo, tardo lo mismo en el Farmer, tardo casi lo mismo en las zancadas, tardo lo mismo en el World Bowl, o sea, al final mis diferencias son los trineos, principalmente. Y ahí está, pues esos dos, tres minutos que pueda haber de diferencia, porque al final tirar con pelota de seis a Brocken, con pelota de nueve a Brocken, no es mucha la diferencia, o sea, la diferencia son los trineos principalmente. Y el que creo que ahora, yo en las transiciones estoy mucho más rápido, quiere decir que saliendo en categoría Open, que para mí categoría Open me resulta fácil los pesos, puedo salir mucho más fresco y tendría que forzar mucho, mucho, mucho en la carrera. Principalmente por eso. Sí, 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 la verdad, el Saba sí está claro, los ejercicios tardan casi lo mismo en uno que en otro, solamente está el tema de los trineos que es el... Sí, los trineos, claro, claro, a ver, te digo en mi caso particular, es que yo por ejemplo hago las zancadas, por decirte, unbrocken, ¿no? Quiere decir que no paro demasiado, el Farmer también, el World Bowl también, entonces, mi condicionante principal, que es que me parece que he ido un poquito a peor y es lo que estoy luchando ahora, son los trineos. Bueno, ya vi en Barcelona cómo te costaron los trineos, ¿eh? Sí, bueno, me costó todo, la verdad, porque es que no, no, yo, a mi círculo cercano, ya sabían que, les había dicho que yo no estaba para hacer la competición, simplemente que esa competición la tenía comprada de hace mucho tiempo, venía mal ya de Chicago, de todo el jet lag y todo, y para Barcelona no estaba ni físicamente ni mentalmente, pero al final lo luchamos y ya está. Y ahí fue cuando decidí ya también terminar la temporada, porque al final tantas competiciones seguidas que no tenía programadas y tantos vuelos y tanta historia, me hacen entrar un periodo de carga y descarga semanalmente, que es que pierdo mi estado de forma, porque es descargas después de competición, descargas para volver a otra competición, no entrenas de calidad, que es lo que me está pasando ahora, que yo ahora dejo de lado las competiciones, pero sí que puedo entrenar de lunes a sábado, pues a un nivel muy alto y es cuando puedo encontrar mi pico. Entonces, por eso decidí terminar la temporada. Bueno, tus próximos objetivos, tanto dentro de Jairos como fuera, ¿tienes algún objetivo claro que te llame la atención? Objetivos, a ver. Tengo muchos retos que quiero hacer este año, ¿vale? que los voy a ir anunciando semana a semana y voy a hacer un trabajo más para mí que para el exterior. Quiere decir que no me interesa el reconocimiento exterior, sino me interesa disfrutar del deporte y de superarme a mí mismo. Y este año quiero hacer varias disciplinas, por ejemplo, hacer una maratón, hacer DECA, hacer HIROX, hacer Spartan, ¿vale? Y sentirme que estoy disfrutando del camino sin perderme en ningún tipo de obsesión y entre medias también poner retos personales, ¿no? Eso sería lo que quiero lograr este año. Tengo también un evento que vamos a hacer en Semana Santa, que es algo que me motiva de traer bastante gente y hacer ese evento. Y algún par de sorpresas en cuanto a competiciones con colaboraciones, ¿vale? Entonces, voy a proponerme eso. Quiero ser el atleta más fuerte que puedo llegar a ser. Y voy a tope sobre todo con DECA y con HIROX intentar sacar mi mejor rendimiento, pero no estoy ni motivado ni por el mundial, ni estoy motivado por la tanda élite, ni nada. Simplemente carrera, carrera, sacar mi mejor resultado y ya está. No es un objetivo que me motive demasiado al encontrarme la tanda élite. Quiero que sea como una consecuencia de hacer las cosas bien. Porque a mí ir a la tanda élite y quedar, ya no te digo por posición, pero no hacer una buena competición no me beneficia en nada, ¿vale? Quiero ser el mejor atleta que pueda ser y ser competitivo y ya está. Vale, lo del DECA, ¿te has propuesto ir al campeonato del mundo el año que viene o no? No, no voy a ir. ¿No has podido ir? No. No, no quiero ir porque no quiero viajar a Estados Unidos. Ya el año anterior dije esto, cuando fui a Chicago. Es un viaje que no disfruto nada. Me voy solo un montón de horas de viaje. Voy ahí. No me encuentro cómodo porque tengo que estar en un periodo de descarga que no puedo ni entrenar ni puedo ser yo, que es lo que me gusta, ¿vale? Estar entrenando hasta el último momento con mi alimentación, con mi familia, con mi rutina y ahí lo rompo totalmente y vuelvo peor de lo que me he ido. Entonces, es algo que no me beneficia y no me interesa nada tener un buen resultado a nivel mundial o más resultado si me supone ese malestar conmigo mismo. Yo priorizo mi felicidad y estar bien antes de cualquier otra cosa. Y si el campeonato del mundo se hace aquí en Europa, soy el primero que voy a ir, pero no voy a viajar más a Estados Unidos porque no es algo que me hace bien. Ni a Estados Unidos, ni a China, ni a viajes de estos demasiado largos que me rompan la rutina, que también tengo un gimnasio y tengo que estar dando la cara. Y tengo que estar con las programaciones y con el trabajo y con todo. Muy bien. Pues estamos llegando al final. Nos queda un tema del impacto que ha causado el Jairos, este deporte moderno que lleva poquito tiempo. ¿Qué impacto ha causado en ti a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de trabajo también? Porque me imagino que en el gimnasio todo esto lo tienes que sufrir ahí, el tener tantos atletas que están participando. Sí, para mí lo que te comentaba, yo me he estado preparando toda mi vida para esto sin saber lo que era, ¿vale? Y entonces me ha venido como anillo al dedo porque es algo que me motiva, que se me da bien, que saco buenos resultados y aparte de esa satisfacción personal que te puede durar un día o dos días, me da mucha credibilidad a la hora de ayudar a personas, ¿no? Porque las personas se reflejan con las personas que tienen más buenos resultados, ven que yo estoy por ahí arriba y que les puedo ayudar. Entonces me da credibilidad los resultados que es lo que me llena más, ¿no? Entonces hay mucha gente que contacta conmigo para que la ayude. Tenemos en el gimnasio más de 100 personas y hemos abierto hace unos meses y luego online estoy llevando a más de 30 personas también. Así que por ese lado me hace potenciarme en mi trabajo, en mi pasión, en mi estilo de vida y para mí ayudar a una persona es lo que más me llena, más que cualquier premio, más que cualquier dinero. Entonces poder ayudar a tantas es el objetivo, creo, por el que he nacido. Vale, muy bien. Y el tema de la familia, ¿también ha tenido una buena repercusión en el Jairos, en familia o ha cambiado el tema familiar algo, en tu pareja o en familiares más cercanos? A ver, yo vivo muy lejos de mi familia, ¿vale? Mi familia está en Cataluña, los veo muy poco durante el año. No es que les haya repercutido a ellos, mi padre no le gusta el deporte, así que imagínate. A mi madre le encanta el deporte, pero la tengo lejos. Si tuviera a mi madre cerca, estaría haciendo Jairos, 100%, igual que me la llevé dos veces a hacer Spartan, hizo los Spartan conmigo con 65 años. Así que a nivel de, bueno, lo mismo, un poco va de la mano, me ven a mí bien, saco buenos resultados, me va bien el negocio. ¿Qué más quieren para un hijo, no? Que le vaya todo bien. En cuanto a mi pareja, tiene que tener mucha paciencia porque soy una persona muy obsesiva, muy dedicada. Creo que tengo la mejor pareja que puedo tener en ese aspecto porque me comprende, tiene un estilo de vida como el mío. Bueno, nunca se frustra un poco porque quiere intentar llegar a veces a mi nivel de entrenamiento y de sacrificio, resultados y le cuesta un poco porque es totalmente normal y eso siempre se lo he dicho. Pero a nivel de pareja, compartimos el negocio, nos dedicamos con lo que nos gusta. Dicho eso, también tiene su esfuerzo y sacrificio porque le metemos muchas horas. Y nada, orgulloso de tener ese estilo de vida y compartirlo con ella, que es lo que comentaba, que es la mejor persona con la que puedo estar en ese aspecto. Vale, en cuanto al futuro de Hilos, ¿cómo lo ves dentro de unos años? ¿Cree que va a seguir esto subiendo y subiendo como está pasando o puede tener algún problema? Bueno, yo creo que a nivel de marketing, que es lo clave en este tipo de deportes, lo están haciendo muy bien, están llegando a muchos países, a muchas personas. Lo han hecho muy bien porque la disciplina es una disciplina sencilla, ¿vale? Quiere decir que el condicionante más grande es hacer ocho kilómetros, que eso yo también lo adaptaría para que pudieran llegar a más personas. Y yo te puedo decir lo que me va a pasar a mí, leyendo el futuro, es que voy a hacer tanto aeros, 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 que de aquí tres años voy a estar quemado y voy a querer hacer otra cosa. O sea, como me ha pasado en varias veces, pero ahora lo que hago es disfrutar lo máximo de esto, intentar sacar al máximo partido que me motive y en el momento que no me motive, pues ya está, igual que con otras personas. Creo que se tienen que reinventar en muchos aspectos, lo están haciendo muy bien al inventar muchas categorías distintas, en un futuro intentar hacer, por ejemplo, como hacen con Deca también, que puedas compartir los kilómetros, ¿vale? Que no tengas que hacer los ocho kilómetros, me parece interesante para poder llegar a más gente. Y el tema de meterle ejercicios diferentes, no lo sé, no lo sé si van a llegar a eso, yo por lo que tengo entendido no, pero disciplinas diferentes pueden sacar en cuanto a eso, pareja, relevos, pero también algún día van a llegar al límite. Creo que algo que podría estar muy bien en un futuro es algo como lo que he creado yo para Semana Santa, que es intentar meter varias disciplinas híbridas y hacer como una competición a nivel mundial, tanto que se juntaran, que lo veo difícil no, pero Deca, Hirox, Spartan, CrossFit y hacer como una competición. Eso puede abarca a que llegue mucha más gente a la competición. No sé, también vamos a dejar un poco que creen ellos y que nos sorprendan, pero creo que la cosa va a ir por ahí, que se tienen que reinventar y crear muchas cosas nuevas para que la gente no se canse. Porque, no sé si te ha pasado a ti, que yo sé mucha gente que se motiva durante un tiempo a una cosa, van a la competición, el resultado no sale como esperaba y dices, ya no lo vuelvo a intentar más, porque es demasiado esfuerzo para el beneficio que te da que no siempre sacas el buen resultado. Bueno, eso ya cada uno sabrá... Yo también me implico mucho, cuando me meto con algo voy a tope al 100% y... Bueno, ahí están los resultados. ¿Cuántos récords tienes ya? Yo tengo dos, ¿eh? Joder, tío, me has superado ya de uno, ¿eh? Mira, yo quería hacer uno y me lo rechazaron. Había un momento que estaba muy motivado con los World War y envié un... Para hacer el World Record Guinness tienes que enviar como un escrito, ¿no? Y quería hacer los máximos World War and Broken. Me vi el vídeo de un chico que hacía 400 y pico y les envié un reto que tienes que poner lo que quieres superar, tienes que hacer como algo de beneficio, quiere decir que el dinero que sacas es como para alguna asociación y tienes que pagar un tanto de dinero como para poder hacer eso. Y me lo rechazaron. Entonces, en ese momento. Pero... Algunos de esos retos son cosas que me motivan. Esperemos en un futuro también. O sea, ¿y cuántos querías hacer? ¿Lo has practicado alguna vez? Quería hacer el récord... O sea, tienes que marcar... Tú envías como la propuesta y ellos te marcan una fecha en algún evento y todo eso. Y claro, al final como me lo rechazaron ya no me puse más a ello. El récord era en 400 y pico. Yo... 250 los puedo sacar ahora mismo tranquilamente. ¿Y pero con cuánto peso era? Con 9, con 9. ¿Con 9? Sí. Ahora estoy más fuerte tirando los World War. No sé cuánto podría llegar. Ahora el próximo reto... Uno de los retos que tengo este año es meter mil World War. Es lo más rápido posible. No lo voy a meter a un Brocken, pero lo voy a meter bastante rápido. Bueno, entonces, a ver. Aquí teníamos un reto que era la última propuesta y el reto era hacer un iDocs con 60 años. ¿Quién? ¿Tú? No, no. Los que venís a la entrevista. ¿Yo con 60 años hacer un iDocs? Ah, claro. Yo ya lo he hecho con 60 años. Mi compañero de dobles que ya le hizo la entrevista también lo ha hecho. Entonces, ¿tú te comprometes a hacer uno con 60 años? Mira, yo no sé si va a existir iDocs, pero yo te garantizo que voy a estar hasta el último día de mi vida entrenando. Eso te lo digo 100%. Me acuerdo cuando era más jovencillo, que, bueno, yo he estado entrenando siempre, ¿no? Y me decían los típicos cuñados esos que no han entrenado mucho en su vida, me decían, cuando llegues a mi edad, a ver cómo estás, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegues a tu edad, voy a estar 10.000 veces mejor que tú. Y cuando estés más alto, más que tú, porque al final yo no voy a dejar de entrenar nunca. Había un chico también que me decía, algún día te voy a superar. Y digo, en el momento que tú descanses un día, yo ya te debo los de ventaja, porque es que yo no voy a parar. Nunca. Toda mi vida voy a estar entrenando, 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 hasta que me muera. Simplemente, vamos. Porque eso lo tengo como el comer o como el dormir. Bueno, pues ahí queda dicho, ¿eh? Bueno, por último tenemos el chiste que he estado de obligado cumplimiento, ¿eh? Hostia, yo con el chiste soy muy malo, ¿eh? Ahí te dejo. Yo soy catalán, yo no soy andaluz. Soy muy malo. No me conozco ningún chiste. ¿Qué ha pasado? ¿Te vas a decir un chiste? A ver, es que, mira, ¿tú conoces a Alberto? ¿Qué Alberto? Ahora te suelto un chiste. No, no, no hago chiste. No conozco chiste, la verdad, soy muy malo explicándolo. Esta pregunta, esta pregunta me la salto. Malos somos muchos, ¿eh? Malos somos muchos haciendo chistes. Bueno, entonces el queda de cierto. ¿El qué? El chiste queda de cierto. Sí, el chiste me lo voy a pensar para otra entrevista. Para la próxima entrevista. Vale, pues con esto hemos terminado, ¿eh? Todo lo que teníamos programado, lo hemos dicho, hemos hablado de todo. Y me ha parecido muy interesante la entrevista a mí, personalmente. Bueno, perfecto, me parece. ¿Quieres añadir algo más antes de que cortemos? Mira, yo creo que un tema interesante, si quieres y me ayudas, creo que podríamos ayudar a algunas personas. Comentando lo que estábamos al principio de antes de entrar a la entrevista, creo que puede ayudar a varias personas. Así que si me ayudas con esa conversación, pues puede ser que alguien se refleje en ello y le podamos ayudar. Vale, 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 sí, sí. Todo era referente a cuando hiciste el récord en Basilea, que lo publicaste en Instagram y contaste su historia personal. Vale, pues ya que me haces esta pregunta así, que no sabía que me vas a preguntar. Bueno, a ver si puedo ayudar a alguien con todo esto y seguramente que sí. Soy un chico que siempre he hecho toda mi vida deporte, ¿vale? Y bueno, y también he tenido mi parte que me he portado mal, digamos, con malos hábitos. Y entonces quiero que las personas se puedan reflejar en mí y a ver si pueden ayudar a que cambien al menos un poco ese estilo de vida, ¿no? Ahora llego justamente el día 25 de este mes, 25 de diciembre, que voy a hacer tres años sin tomar nada de alcohol, ¿vale? Una de las cosas que me siento más orgulloso de mi vida y la que me hace despertarme todos los días al 100% y con los objetivos bien claros no me levanto ningún día, ningún día de resaca, ningún día ni de resaca ni depresivo y es una de las mejores cosas que me puede pasar en la vida. Desde hace ya un par de años, bueno, desde hace muchos años soñaba con empezar el año haciendo deporte y en este caso ya llevamos dos años que nos vamos a esquiar y no empezar de resaca y empezar el año que para mí es como no corresponde. Dicho esto, no quiero que nadie se sienta atacado con mi punto de vista porque es mi experiencia únicamente, ¿no? Entonces, en la adolescencia, para integrarme con mis amigos y ellos conmigo, empezamos con, bueno, a salir de fiesta, ¿no? Con 14, 15, 16 y es eso que sales, que está totalmente normalizado, te tomas una copa, el fin de semana te tomas otra copa. Yo me acuerdo que la primera copa que me tomé, me la tomo y hago así, tirándola por al lado porque no me gustaba, el olor era asqueroso y para que la gente viera que me he tomado la copa y qué guay que soy, ¿no? Eso implica a que te tomas una copa, luego empiezas a fumar, empiezas a salir el sábado, empiezas a salir el domingo, empiezas a salir entre semana y llegas a un punto en tu vida de que estás todos los días borracho, que estás todos los días fumando tabaco, que estás todos los días drogándote porque el alcohol, aunque no lo sepáis, es una droga, ¿vale? Y llegas a escapar de lo que es tu vida, ¿vale? Tú tienes una vida en la que no te sientes bien contigo mismo, no te sientes bien ni en tu trabajo, ni con tu pareja, ni con tus amigos, pero el problema principal es que no te sientes bien contigo mismo y es que no te quieres y entonces haces esos hábitos para escapar de tu vida que no sirve para nada. No quiero decir con eso que la gente que toma alcohol no sirve para nada porque yo entiendo, igual que yo me tomo un helado, ¿vale? O un pastel, hay gente que se toma una copa o un día puntualmente sale y se emborracha, ¿vale? No estamos hablando de esos casos, estamos hablando de los casos que es cada día o prácticamente cada día en el cual le dices a una persona, tú si no tienes ninguna adicción, haz un mes sin beber, sal de fiesta, haz tu vida normal y es imposible hacer tu vida normal sin beber porque yo salgo de fiesta y no puedo salir sin beber porque me molesta la gente, me molesta la música, me empuja la gente. Entonces, yo llegué a un punto en el cual no identifique que tenía un problema pero estaba todos los días en ese estado de forma, ¿no? Estando bebido y demás cosas. Y con el tiempo he visto que tenía un problema. En el momento no veía que tenía un problema, ¿no? Y ahora veía que estaba muy mal, que tenía una adicción totalmente, que por suerte salí de ella poco a poco sin ayuda de nadie. Pero eso me produjo, o sea, estuve como en periodos también de depresión debido a todo esto hasta que hice el clic porque me levanté un día y dije, qué asco de vida que tengo. Y dejé todo, dejé mi pareja, dejé mi estilo de vida, dejé mis amigos y cambié, cambié, me puse a estudiar. Fue una etapa de mi vida que fue bastante complicada, en el cual únicamente estaba trabajando, estudiando, trabajando, estudiando. Yo me marqué hace 10 años, que quería conseguir ser entrenador, ser nutricionista, ser, tener un gimnasio, etcétera, etcétera. Fueron 10 años de mi vida muy duros, en el que en muchas ocasiones estuve, me acuerdo un verano que estuve en dos y tres trabajos, que trabajaba en discoteca, salía a las 6, 7 de la mañana, me empalmaba el trabajo con el Mercadona, me pegaba 8 o 10 horas, volvía a la discoteca y tres días a la semana no dormía, no dormía ni una hora. Entonces, en uno de esos viajes me quedé dormido y estuve a punto de tener un accidente y todas esas cosas me hacen darme cuenta de que yo no quiero volver a esto. También con 18 años, había bebido mucho, 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 tuve un accidente, quedé cuatro vueltas de campana, me desperté en el hospital, me vine a buscar a mi madre, lo primero que hice fue vomitar, con grapas en la cabeza, cosas muy feas que me pasaron en mi vida, debido a mi estilo de vida, con peleas, con malos hábitos y que hacen que yo ahora sea una persona que estoy totalmente orgullosa de mí, de lo que he logrado en todos estos años y que no quiera volver a lo que estaba antes, aunque a lo mejor consideraba que no tenía ese problema. Entonces, esas personas que están pasando por eso, que seguramente habrá muchas, aunque no lo reconozcan ahora mismo, que intenten hacer ese cambio porque están sus manos de que pueden llegar a donde quieran y que si yo lo consigo, ellos también pueden conseguir. Así que les animo a que luchen por sus sueños y que es que no pueda hablar. Vale. No te preocupes porque antes comentábamos, y yo también te lo decía, que en época de juventud es muy normal el tema de salir, de beber, de fumar, de meterse drogas y hay gente que sale, hay gente que no sale y la línea es muy delgada y depende de muchas cosas, hay que tener muchísimo cuidado. A mí me ha pasado también, quizás no a este nivel que tú estás hablando, pero yo de joven sí que sabía y bebíamos los fines de semana muchísimo, muchísimo y fumaba, y fumaba cuando no me gustaba fumar y luego me levantaba al día siguiente con ese olor a tabaco, me veía los dedos amarillos, una sensación de sequedad en la boca, o sea, un malestar general y te decías, esto es que, qué mal que estás, no lo vuelvas a hacer. Y venía el fin de semana siguiente y volvía otra vez a salir y pasaba lo mismo. Eso es la adicción, eso es la adicción, que tú, toda la gente, yo pienso igual, toda la gente que fuma y que bebe, si te fijas, todo el mundo en algún momento dice, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, porque en su cabeza saben que es malo y lo quieren hacer, pero simplemente que cuando llega el momento hay esa adicción, esa debilidad, hay gente que es más fuerte. Yo te estoy diciendo que he hecho el cambio, pero me he pasado muchos años de decir, voy a dejarlo, salía, bebía y volvía a fumar. Yo solo fumaba cuando bebía, pero era imposible no controlarme. Exactamente, mira, es que eso es lo que me pasaba a mí. Yo solo fumaba cuando bebías, cuando salías. El día de, o sea, de entre semana era imposible, porque no, porque no me gustaba, porque no me llamaba la atención el hecho de fumar. Y yo, afortunadamente, el deporte me ayudó mucho porque yo en esa época jugaba balón mano y empalmaba juerga por la noche y partido al día siguiente por la mañana. O sea, ese era un ritmo de vida. Y al final me di cuenta de que eso no podía ir a ningún lado. De que así no quería seguir haciendo. Eso porque no estaba a gusto dentro. No, eso no era. Aparte, te hablo de mi experiencia porque es lo que tengo más cercano, pero yo trabajo en un gimnasio y en un gimnasio te digo que eres psicólogo y pasas, tengo gente a mi alrededor que tiene depresiones, que tiene obesidad, que tiene miles de problemas y todo va derivado por los malos hábitos. O sea, en cuanto las personas se focalizan y empiezan a hacer deporte, a cuidar esa alimentación, a subir esa autoestima, lo demás se va porque lo más importante es estar aquí. Tú puedes estar muy bien físicamente. Me acuerdo que estaba viendo una entrevista que decían los tres pilares básicos son la nutrición, el descanso y el entrenamiento. Y los cuatro pilares básicos son todos esos tres más la fortaleza mental. Entonces, si no estás bien de la cabeza, no va a funcionar nada del otro. Entonces, para estar bien, es imposible que tengas malos hábitos y estés bien. Igual lo que comentaba antes, no porque tú tomes una cerveza ya vas a estar mal, pero estamos hablando de unos casos más avanzados ya. A ver, yo actualmente sigo tomando alcohol. Yo bebo vino cuando como bebo vino y no me lo quito porque me gusta. Eso estamos hablando de cosas... Es otra cosa distinta. De cosas distintas. Yo tengo de toda mi vida mis padres que se toman su vino, su cerveza o gente alrededor que un día disfrutan y se lo tomen. O incluso que un día te emborraches. Es que no estamos hablando de eso. Es como si yo me como un día tres pizzas. No. Estamos hablando de que está demasiado normalizado. Y a mí me dicen, no, es que solo me tomo una copa. Pero es que no te tomas una copa. Te tomas dos. El sábado dos, el otro dos. Y al final es como un círculo que no te das cuenta porque al final la sociedad en España es así. Es juntarse con gente, tener ese tipo de hábitos y alimenticios también. Sí, sí, sí. Bueno, pues todo esto a ver si puede valer para que haya gente que tome la decisión porque al final eres tú el que tienes que tomar la decisión de cambiar. Al estar en una situación mala, eres tú el que tienes que cambiar. Tienes que tener la fuerza de voluntad para decirlo. Bueno, lo que os digo. Mira, en tu caso, dos récords del mundo. Yo he logrado hacer un récord del mundo que nunca soñaba. He logrado tener un gimnasio. He logrado tener la pareja de mi vida. He logrado prácticamente vivir en Ibiza. La vida de mis sueños simplemente porque he cambiado mis hábitos. Y al cambiar mis hábitos he cambiado todo. Entonces, tenía una vida de mierda, de emborracharme cada fin de semana. De beber, de fumar, de drogarme. Entonces, he cambiado todo eso y he logrado lo que, después de mucho esfuerzo, tampoco te va a regalar nadie nada, pero está en las manos de cada uno que lo pueda lograr. Al final, la vida es disfrutarla y de esa manera no se puede disfrutar. Aunque aparentemente, yo cuando estaba en el momento me pensaba que era el mejor del mundo. Venga, la vida aquí. Y eso realmente no es. A ver, también es verdad que el objetivo de cada persona es distinto. Yo te hablo desde mi experiencia. Si quieres llegar a ser con 50 años un perdido, pues sigue por el camino. Bueno, yo creo que sí que puede valer para que la gente se dé cuenta, algunos, y tener ese paso definitivo. No solamente el hecho de no beber, sino el hecho de cuidarse. Se trata de cuidarse. Es tu cuerpo. Es lo que te lleva día a día aquí adelante. Si tú estás bien, vas a estar bien los que te rodean también, tus familiares, tus amigos. No podemos ir a peor. Mira, tengo casos cercanos. Por ejemplo, que han perdido 20 kilos desde que se han puesto a entrenar. Y os digo que parecen otras personas. Como si tuvieran 20 años menos que los ves con otra ropa, con otra actitud, con otra mentalidad. Es que esas personas le has dado la vida. Bueno, se la han currado ellos. Porque yo le digo, yo soy como la chispa, ¿no? De que hace que tú te despiertes, pero el trabajo es de uno mismo. Yo no puedo hacer el trabajo por ti. Pero el poder cambiar, por eso te he comentado al principio de la entrevista, que yo me considero que puedo intentar cambiar a personas, cambiar mentalidades, pues eso es lo mejor que puedes hacer para una persona. No hay dinero que pueda pagar eso. Desde luego. Así que, aunque... Mira, creo que hace años que no lloro. Y me costaba... Igual no se me ha escapado ninguna lágrima, pero me costaba y aguantarme. Ha sido algo que no esperaba ni conmigo mismo. Así que, bueno. Bueno, al final ha sido más personal, ¿eh? La entrevista, que no era una entrevista. Era una entrevista para dar a conocer el atleta que ha conseguido el récord, todo esto, cómo ha llegado y tal. Y al final... Bueno, que no hay un... Al final, como lo habíamos comentado al principio, me has comentado el tema este y que lo habías visto, pues digo, pues puede ser algo interesante para la gente. Sí, 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 sí. Yo lo vi también y lo vi, pero lo he visto hace dos días, ¿eh? No en el momento en el cual lo pusiste. Y la verdad es que me ha impactado el leerlo y de... ¡Ostras! Claro, es que ese post es como... Sí, sí. ...como una transformación. Es como pasa de la miseria más absoluta a pasar a lograr lo máximo, ¿sabes? Pasa de una vida en la que te despiertas y estás amargado a ser el récord del mundo. O sea, yo cuando veo atletas que hacen periodos de superación y logran ese cambio, que para otros puede ser, yo qué sé, cualquier otra cosa, que no hace falta llegar tan lejos, pero para mí es como el ejemplo que puedo transmitir a otras personas, es decir, tío, puedes ser lo que tú quieras. No hace falta que llegara a hacer un récord del mundo. No, 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 no. Son pequeños pasos y cada uno puede tener el objetivo que sea, pero simplemente, yo qué sé, por ejemplo, acabar un kilómetro entero corriendo. Hay gente que es incapaz de hacer un kilómetro entero corriendo. Claro, claro, claro. Eso puede ser un objetivo, el hecho de conseguirlo. Mira, en el caso... ¿Cómo tienes pasos? En el caso de Lola, por ejemplo, Lola y Juan Carlos, les ponías a correr un kilómetro y decían que no, y corrían el kilómetro a ocho y se ahogaban, y ahora no paran de ganar competiciones. O sea, eso es increíble, es increíble, como con la edad que tienen y personas de 20 años que no son capaces de hacerlo. Yo hice con mi madre dos Spartan con 65 años, y hay gente que tengo en el gimnasio, no, no, me da miedo, me da miedo, con 20 años. O sea, igual no hace falta que hagas un Spartan, pero, tío, la vida te vas a perder por tener miedo tantas cosas maravillosas, tantas cosas, que es... Yo le dije a Lola la primera vez que... Bueno, para los que no sepáis, Lola es una integrante del equipo. Lola Ríos. Sí, Lola Ríos, que está sacando muy buenos resultados y que no corría. Y empezó a hacer deporte con una edad bastante avanzada, ¿no? Y le decía, esta competición va a ser un antes y después en tu vida. ¿Por qué? Da igual que quedes primera, segunda, tercera o hagas una hora. Tú terminas esta competición que las dos primeras competiciones que vino venía como de acompañando, acompañando, para estar con nosotros, que no se atrevían a hacer la competición. Y un día me preguntaba, ay, quiero venir, quiero probarlo, no sé qué, no sé cuánto. Y mira la hora de venir, acompañarnos a no parar de subirse al podio. Entonces, le cambió totalmente la vida, la percepción de ella misma, y los ves a ellos que su vida ahora les encanta, es maravilloso, les ha cambiado. Además, se nota porque en cada competición están mejorando sus tiempos, lo que quiere decir que se está esforzando cada vez más en hacer... Te pegan unas pálizas de entrenar, exagerado. O sea, se ponen a entrenar cada día una hora y media, dos horas, y les pones el cardio y lo cumplen, y se van de vacaciones y lo cumplen. Y para mí eso es... Me siento orgulloso de esas personas. Y como esas tengo mucho, ¿no? Pero ellos son la gente más cercana que tengo. Tanto como... Eso es lo que me gusta como entrenador. Porque al final, yo creo que uno se siente reflejado como las personas son igual que a ellos, ¿no? O sea, dicen que los atletas son iguales que sus entrenadores, por ejemplo. Yo soy una persona muy aplicada y si tengo un atleta que es muy aplicado, me encanta. En cambio, si veo uno que hace cualquier cosa y tiene pereza y todo eso, pues no me despierta tanto interés, aunque también tengo que estar para él. Pero, no sé, es como que necesito que estén al mismo nivel de implicación. Porque al final haces un trabajo y si no lo cumplen, pues no te satisface. Bueno, Alfonso, llevamos hora y media charlando. Estoy secando la boca ya. Vamos a cerrar la entrevista. Yo te doy las gracias por estar aquí. Eres el segundo que entrevisto y todavía me quedan los cuantos, porque el Rekord del Mundo Español es ahí 12. Entonces, vamos a ver si entrevistamos a todos. Pero muchas gracias por estar aquí. Además, eres uno de los más destacados atletas españoles. Y enhorabuena por todo y a seguir así. No te puedo decir otra cosa. Bueno, muchas gracias. Y también, ahora me estoy acordando de una cosa, que te contacté para hacer un relevos, ¿vale? Más 60, que quería montar un equipo para hacerlo. Es una lástima que no hay categorías en los relevos. Y si alguien nos escucha, me encantaría que hicieran categorías porque no le veo el sentido. Si hay categoría de 20 a 25, de 25 a 30, también hay que tener más 60. Por favor, que hagan esa categoría porque quiero montar un equipo para ti para que lleguéis a lo más alto y puedas sacar el récord. Y estaría más orgulloso que nunca de que pudierais lograr eso. Eso lo tengo en mi lista de vídeos pendientes. Tengo uno para pedir categoría más 60 en relevos, por favor. Me encantaría. Bueno, pues nos vemos en otra ocasión. No sé dónde, porque a Viena no vas. A Viena no voy, depende. Bueno. Solo voy a ir si me clasifico en élite. Bueno. A Viena no. A Niza. No, en Viena, en Viena. Ahí el europeo. Ah, bueno, en Viena está el europeo, sí. Sí. Yo voy a Bilbao y voy a ir solamente a Viena si me clasifico en élite. Porque yo no quiero competir en Open, quiero competir en Pro. No, pero ojo, que Viena coincide en fecha con Bilbao, ¿eh? Sí, sí, yo voy a Bilbao, pero si me clasifico en élite, voy a Viena. ¿Pero cómo vas a Viena? ¿Es el mismo día? Claro. Te estoy diciendo que yo voy a Bilbao, pero si me clasifico en élite, voy a Viena y no voy a Bilbao. Ah, perdón, que no te estaba entendiendo. ¿Y cómo te vas a clasificar en élite? Bueno, si entro dentro de las marcas, porque hay gente que no vaya o lo que sea y entro dentro del cupo, pues sí. Vale, sería cuestión de que no fueran gente y que llegara a ti el... Claro, yo no sé en qué fecha hacen el corte, no sé si es una semana antes o por ahí. No lo sé. Las anteriores han sido como una semana antes, entonces veremos. Tampoco es una cosa que me quita el sueño, como te comentaba, antes de entrar en élite o no, pero yo me estoy preparando para hacer una buena carrera en esas fechas y si me da para ir a élite, iré, y si no, pues me voy a Bilbao. Vale, vale, vale. Pues nada, aclarado todo. Vale. Nos despedimos para la próxima ocasión, que no sabemos cuándo será. Bueno, a ver si intentamos lograr algún otro récord. Yo tengo dos pendientes, dos récords. Mi individual y pro en mi categoría. Individual y pro, ¿y en qué tiempo está? Para mí está un poquito lejano. El individual está en 1.10 y el pro 1.18. ¿Y tú qué marca estás manejando? Bueno, pues en Valencia hice 1.15, pero sé que puedo bajar varios minutos. ¿Y cuál es tu punto más débil? Mi punto más débil, quizás las zancadas. Las zancadas, porque los vuelvos lo tenía débil y cada vez voy mejor. Todo es practicar y practicar y practicar y machacar, como tú estabas manejando. Sí, lo bueno de que si tienes un punto débil, pues tienes más marcas de mejora. Yo ya poco puedo de rascar ya mis marcas, la verdad. Sí, lo que pasa es que eso, a veces, yo me he dado cuenta al principio de entrenar, cuando empecé a competir, los ejercicios que más me costaban eran los que menos entrenaba por miedo y es al contrario, los que más te cuestan son los que más tienes que entrenar y más tiempo lo tienes que evitar. Yo, por ejemplo, el que más odiaba y el que más me costaba era el World Bowl y ahora es mi ejercicio preferido, por decirte algo, y ahora los dos trineos voy a hacer que los trineos sean como el World Bowl, que sea uno de los mejores del mundo de los trineos. Vamos a luchar por ello. Pues nada, a machacar. Total. Bueno, Alfonso, muchas gracias por todo. A ti, que vaya muy bien. Muchas gracias por la entrevista y espero que lo pueda ver mucha gente y que te ayude. Vale, venga, un saludo. Hasta luego.